El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que al cumplir la mitad de su administración se realizará una consulta para preguntar a la gente si desea o no que continúe al mando del gobierno federal. No son estos 100 días solamente, sino vamos a estar aquí hasta que los ciudadanos lo decidan o hasta que termine el mandato, digo hasta que los ciudadanos lo decidan, porque el pueblo manda y vamos a cumplir el compromiso de someternos a la revocación del mandato. El pueblo pone, el pueblo quita. Ya a mediados de este gobierno va a haber una elección, una consulta para preguntarle a los mexicanos si quieren que continúe el presidente o que renuncie. En conferencia matutina este 11 de marzo, el presidente anunció que ya se cumplió el decreto del cierre de la colonia penitenciaria de las Islas Marías. Escogí como un acto simbólico para conmemorar estos 100 días, es el cierre del penal de las Islas Marías, ya se cumplió con el decreto y ya se cerró esa cárcel. Ya fueron trasladados los reclusos, los presos y un número importante, liberados. Ya esa cárcel que creó Porfirio Díaz para castigar a opositores políticos al régimen autoritario llegó a su fin. El mandatario agradeció la presencia de los medios de comunicación en estos 100 días de gobierno. Agradecerles a ustedes por su participación, su presencia en estos 100 días de gobierno. el que se cubra esta conferencia desde muy temprano, con todo lo que implica de dedicación, perseverancia, esfuerzo de parte de ustedes, profesionalismo, porque los medios de información en el país nos han ayudado en estos 100 días. No tenemos problemas con medios de información, es buena la relación con todos los medios de de información. Hay diferencias, pero son propias de un sistema político democrático. Si se tratara de una dictadura, pues entonces o habría mucha confrontación o mucho silencio. El titular del Ejecutivo dará a conocer su informe este día a las 10 de la mañana, donde se tiene prevista la presencia de alrededor de 500 invitados a Palacio Nacional. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.